Hola a todos, bienvenidos a esta noche terrorífica, ya de por sí es especial poder seguir haciendo estrenos de cine en la Gran Vía, más todavía si es en martes y 13, y muchísimo más si es para volver a encontrarme con uno de mis ex-símbols absolutos, Freddy Krueger. Es un honor que Warner haya pensado en mí para estar esta noche introduciendo este estreno y al actor que nos acompaña, porque más o menos creo que todos sabéis que me muero por esta saga, por el género de terror y por todo lo que supuso la creación de las pesadillas de Elm Street en los 80. Para mí fue un giro en el género en el que todos más o menos decidimos que nos quedábamos con el malo y que lo que más nos gustaba es que salieran muchos más adolescentes horribles y matables en cada una de las películas. Así que, por suerte, esta noche recuperamos esa historia que no nos deja dormir, porque si nos dormimos es muchísimo peor, y solamente quiero dar dos apuntes de fan antes de invitar a este actor tan especial para todos que tenemos esta noche. Decir que tengo muchas ganas de ver la realización por parte del director, de Samuel Bayer, porque algunos de mis vídeos favoritos han sido dirigidos por él. Seguro que todos os podéis imaginar lo que es alguien que ha trabajado con Marilyn Manson, con Aerosmith, con Green Day, y sobre todo, y seguro que todos tenéis en la cabeza, el vídeo de Nirvana, de Smells Like Teen Spirit. Entonces, es un director que desde entonces, desde el vídeo de Nirvana, cuando todavía era alguien muy Nobel, se negó a tener un operador, un director de luces, le gusta controlar la luz, le gusta controlar el montaje, así que es uno de esos directores que creo que le imprimirá personalidad a la película. Por otro lado, uno de los productores, que es Michael Bay, también es director, y uno de los mejores remakes que se han hecho del género, que es el de La matanza de Texas, estuvo dirigida por él. Así que, como veréis, tengo muchas expectativas puestas esta noche. Y deciros que el cine siempre es ficción, porque los dos actores que hasta ahora han encarnado a Freddy, no solo no son terroríficos, sino que son encantadores. Es una de esas dicotomías extrañas que tiene el celuloide. Esta noche tenemos al actor que da vida de nuevo a Freddy. Los más fans lo disfrutamos en los Watchmen, como Rorschach, estupendo, actuando detrás de una máscara, y otra vez hoy actuando detrás de una máscara. Por favor, demos la bienvenida a nuestro nuevo Freddy, a Jackie Earle Hailey. Hola, Jackie. Es un beso de Freddy Krueger. Es un beso de Krueger. Bueno, no hace falta traducir. No os durmáis, soñad con él y bienvenido a España. Tenemos unas manos todos en los asientos, que es la mano de Freddy. Así que si todos la levantáis, seguramente harán una foto y la pondrán en internet y nos veremos todos juntos con la mano de Freddy. Como homenaje a Jackie, subid todos la mano. ¿Vale? Pero si no ilumináis a los chicos, no sé cómo los van a hacer. No me hagas eso. Bueno, que disfrutéis de la película. ¡Hazte divertido y gracias por estar aquí! Gracias. ¡Hazte divertido! ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Eh? Bueno, esto es una película de terror. Entonces, no es muy apropiado lo que voy a decir. Y tampoco Jackie está muy contento con el asunto. Pero bueno, dentro de nada, cuando sean las 12 de la noche, es su cumpleaños. Así que... Creo que sé lo que dijo. Dice que soy 32. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, señor Krueger! ¡Feliz cumpleaños a ti! Gracias. You are naughty. This is your worst nightmare. Estar a su pesadilla, pero ya hemos terminado. ¡A disfrutar de la película! ¡Let's go! ¡Gracias, enjoy! Aplausos